¿Imaginas ser la diseñadora de tu propia marca de ropa? Si te gustaría descubrir los secretos para diseñar tu propia colección, esto es para ti. Sé que puede ser difícil empezar a diseñar una colección, especialmente si no has diseñado antes o si aún no te sientes como una verdadera diseñadora. Tal vez te falta confianza en ti o en tu creatividad, o tal vez no tienes a alguien que te haya enseñado el paso a paso. Por esta razón he diseñado un curso intensivo de 3 horas en vivo para enseñarte precisamente todo el proceso de diseño de una colección de ropa. Vamos a poder interactuar a resolver tus preguntas y vamos a estar hablando de investigación, inspiración, el concepto de la colección, definición de los diseños. ¿Quieres participar? Escribe un corazón y envíame un mensaje directo para enviarte el enlace. Recuerda que tenemos cupos limitados, así que separa el tuyo ahora mismo.